A eso no... por confiar demasiado en mi suerte. Yo quiere ser feliz en tus brazos, pero tu me tendencia a la muerte. Con espadas que ya no me quieren, la segunda es mirarte perdida. Las que faltan las tienen tus ojos, que sin ver no me quitan la vida. Si el destino se trajo hacia mí, tal vez fue por castigo de Dios, o a tus espadas que hoy me hacen cumplir, no tendrán que matar a los dos. Que me cuesta volver a querer, que me cuesta volver a querer. A eso no... Música Por confiar demasiado en mi suerte. Yo quiere ser feliz en tus brazos, pero tu me tendencia a la muerte. Con espadas que ya no me quieren, y la segunda es mirarte perdida. Las que faltan las tienen tus ojos, que sin ver no me quitan la vida. Si el destino se trajo hacia mí, tal vez fue por castigo de Dios, o a tus espadas que hoy me hacen cumplir, no tendrán que matar a los dos. Música Música Si el destino se trajo hacia mí, tal vez fue por castigo de Dios, o a tus espadas que hoy me hacen cumplir, no tendrán que matar a los dos. Música 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 Música